Música Señores y de nuevo con nosotros pero ya para su segmento del Tribunal Tecnológico nuestro compañero Aristides Marte. Arranque usted con las informaciones. Ya que vamos adelantados de tiempo. Señores cuando hablamos de cámaras para los policías los segmentamos a la parte humana de quienes presentan servicios a favor de guardarnos la seguridad. Pero la verdad es que cámaras para los policías es un contorno general. Y cuando citamos de la importancia hoy todo lo que se sabe del caso David Ortiz es gracias a la tecnología. Cuando hablamos ahorita del caso, yo soy un hijo de Santo Domingo, todo esto incluso por eso es que visito, visitaba y también pretendo seguir visitando como gente social los lugares que uno entienda que puede asentarse. Desde que usted llega a la Venezuela con las Américas, ese tramo hasta la parte que llega a casi conexión por la Mella, allá de la Venezuela, está un cuadro de cámaras. Todas las esquinas tienen un circuito de cámaras porque todas esas esquinas tienen negocios que tienen cosas de valor. Pero esas cámaras son, ¿están en las calles o tú te refieres a las cámaras de los propios negocios? En la cámara de los propios negocios que tienen vista hacia afuera. O sea que en las afuera de los de los negocios, en las esquinas, tienen todo un perímetro. Incluso esa esquina es la cuarta esquina antes de llegar a las Américas. Y desde esa esquina anterior, en la esquina que hace la cuadra está el sitio de la barrica. Anteriormente a ese está entonces el sitio que le dicen la famosa discoteca Euphoria y demás. Todos esos perímetros hay cámaras de seguridad. Es un perímetro vigilado. Bueno, lo notamos ahora porque la policía presentó videos de todo. Esa cámara que está presente allí es parte de donde termina la esquina, que le sigue a Dial. Como ustedes pueden ver ahí, miren ahí donde falla el motor y se va la persona que disparó. Ese perímetro está tomado totalmente y también el que le sigue está tomado. Por eso cuando ustedes escucharon al juez de la policía decir que tienen todo el pongo en orden de cómo fue, es porque el perímetro general está tomado con tecnología de las cámaras. Entonces, no sé qué esperamos. Hay un también que es el gobierno central de todos los municipios que está invirtiendo en carnaval. Dejen invirtiendo en carnaval. Lo que se está ahora mismo, el principal problema es la seguridad. Inviertan en tecnología en todas las esquinas que se venden. Pero los carnavales son necesarios. Tú sabes que a los pueblos hay que darle pan y circo. Yo he llamado Aristides al 911, que también es parte, tiene gran parte de la responsabilidad de la vigilancia pública. El gobierno central es el ayuntamiento. Sí, correcto, pero recuerda que hay un corte mismo práctico. El gobierno local, el gobierno local. Los gobiernos locales tienen la responsabilidad, pero ellos te pueden alegar lo mismo de siempre. ¿Qué no tiene presupuesto? Entonces, debieron asignarle cuatro puntos y tanto, le asignan esto. Pero, tanto el municipal, algo en conjunto, entre el gobierno y los municipios. El gobierno y los municipios. Hacen dinero en otras cosas que lo tienen que hacer, que no son prioridad. Y eso no es cierto. Hacen cuatro carnavales en un fin de semana de febrero. Hago uno. Porque recuerda que el carnaval es parte de la cultura. ¿Cómo se llega a la tecnología? La cuestión es que ustedes están viendo que la tecnología está resolviendo los casos sonidos. Está en contra del carnaval. No, no, estoy en contra del carnaval para acá, porque no es un carnaval. Yo me lo costo y salgo, pero a uno, lo haga tres. Señores, miren, Uber, le faltaba, le faltaba, le faltaba. Vamos a ver, ¿qué dice Uber? Una persona, quien le diera un poco de confianza para poner. Doble carne, con queso, con papa. Ay, Dios, y uno gordo, no ha aprendido eso. Me va a llegar entonces en un... Pónganle, pongan, si pueden poner el video para dejar. Vamos para ti. Señores, ya, McDonald's va a ser el prototipo de Uber, de Uber Drone. Que conjuntamente con Uber Eats, que ustedes lo han utilizado con los motores. Ahora va a ser un dron. Usted puede estar en un parque, y con la misma aplicación de Uber Eats, va a poner su localidad. Y va a llegar ese droncito, chuchu, 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 chuchu. Y le va a aterrizar su comida ahí donde usted está. Y no hay que dejarle propina a ese. No hay que dejarle, es muy bueno. Y el pago, entonces, bueno, se hace con una tarjeta de crédito. Y también, como tú pides el Uber, como tú pides el Uber normal, como si fuera el taxi. Miren, miren ahí cómo estará funcionando el dron. Vamos a dar también un poquito que avance más para que vean cómo será, cómo se engancha la cajita. Y la verdad es, señores, que la tecnología, como hemos hablado, va a ir desplazando ciertos aspectos laborales. ¿Qué se ha dicho internacionalmente que es la respuesta a eso? Que a esa grande empresa se le tendrá que poner un impuesto extra para que, paulativamente, entonces, a personas que vayan quedando, que se vayan quedando sin ningún tipo de... que se han desplazado con los laborales, entonces se les compense. Como ya lo está en los casos de Alemania y Francia, en esos países desarrollados. Para allá, ¿qué va la tecnología? Va a haber mucho desplazamiento de mano de obra física laboral, pero, por otra parte, vamos a estar más cómodos. Y, reiteramos, lo que va a haber que compensar es impuestos a esas grandes empresas que estarán utilizando esa tecnología. Hay que investigar, Aristides, que en estos días Uber Eats, los motoristas de Uber Eats, estaban a nivel local en protesta, estaban como en una huelga. ¿Por qué? No sé bien qué fue lo que pasó. Me imagino que tiene que ver con el aumento de lo que le toca, ¿no? Porque Uber también los tazistas en un momento lo hicieron, le toca un porcentaje alto. Y, bueno, hay que ver. Por eso, mira, se están quejando y es posible que en un futuro cercano lo vamos a utilizar. Por la misma vía, señores, esto vamos a dejarlo con el video completo para que la gente entienda ya dónde está. Y eso no es que viene, eso es que ya se está utilizando. Drones, taxis. ¿Cómo así? Ya hay los muñequitos que usted cita, los Júpiter, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? ¿Los supersónicos? ¿Los supersónicos? ¿Cuándo se ve? ¿Ya hay una realidad en Dubái? No, relaja. Vamos a ver si ponemos el video donde se ilustra que una persona llama a ese que usted ve ahí. Eso es un dron ya con una contextura para montar dos personas. Mira ahí la persona donde está solicitando el taxi. ¿Ese servicio está? Está en Dubái. Eso que tú estás viendo ahí es algo formal. Por eso vamos a terminar con el video. Miren cómo arranca ahí. Míralo ahí bien él. O sea, ya se está usando en Dubái. En Dubái. Míralo ahí, hermano. Mira la pinta de aterrizaje. Todo eso, nada de eso ha alterado. Eso es algo ya totalmente. ¿Y ese dron? Y buen modelo que se consiguió. Sin, sin piloto. Digo, de la aeronave. De la aeronave. Ay, vamos a ver que el costo me imagino que todavía el país de nosotros, hay muchas clases medias, tal vez no lo podemos utilizar. Pero me imagino que ya cuando tenga mucho tiempo de uso va a ir bajando por la demanda. Hay que tener lugares donde eso va a aterrizar. Eso hay que probarlo bien allá primero. Arítese. Que prueben eso bien allá. Bueno, mira, se está montando bien él ahí. Hizo un baletín, el hombre. Es un hombre guapo que se monta ahí. No, bien, bien, confía en la tecnología, confía. Tú escuchaste una vez que un auto autónomo chocó, que fue muy criticado eso por las partes interesadas. No fue el auto que tuvo la culpa, fue una persona física que generó la colisión. Señores, por ahí va la tecnología. Ya ustedes saben, vamos a estar todos volando. Ya no vamos a tener ruedas. Vamos a estar todos volando. Así que vayanle perdiendo el miedo a que le tenga las alturas. Gracias, nos vemos entonces el viernes, el próximo viernes, con más información de tecnología. Ya me ha llamado la atención que Jeff Bezos, presidente de Amazon, ya está hablando y está dando algunos consejos de éxitos. Y compartiendo su experiencia, es importante que nosotros lo hagamos. Una de las cosas que él planteó, me llamó la atención, es que no se le tenga fascinación, amor al dinero. No, no, para nada. Porque él dice que cuando se le tiene mucho amor al dinero, entonces eso no te permite hacer otros negocios mucho más grandes. Entonces, si no le tuviera tanto amor al dinero, le hubiera dado la amistad, que le correspondía a la esposa y no se la dio. No, pero negoció bien. No, pero ya quedó bien, Ariti. Sí, le dieron un 30 por 9. Sí, pero Mackenzie fue buena. Y yo estaba en una negociación. Pero era la amistad que le tocaba. Y no solo porque le tocaba por ser esposa y los sacrificios que hace la esposa. No, no hablamos de eso. Usted habló del cerebro que eres la mujer. El cerebro detrás del trono. Pero ellos negociaron en buenas líneas. Sí, sí, claro que sí, claro. Pero usted me habla de amor al dinero. Aquí hay que dar un tacto a esta obra de morales. La gente, Julio Ernesto, tú me entiendes. Usted me usa porque hablan una cosa y en la práctica hacen otra. Ahora, cuando usted le dan 30 mil millones. Bueno, yo lo cojo también rápido, pero mucho. Automáticamente, automáticamente salió ese divorcio. Ella se convirtió, creo que es la segunda mujer más rica del mundo. Ahora, si ella era la mente, ella puede también luego aupar un negocio que... Enfóqueme aquí, miren dónde andan los memes, que la gente no respeta. 0-9, 0-6-19, que fue el pasado domingo, da 34. O sea, el número oficial de David Ortiz. La gente, Dios mío, no deja pasar una. Es una coincidencia. 0-9, 0-6-19, es igual a 34. Muy bien. Alistides. Gracias, hermano. Vamos entonces a una pausa breve para retornar con Cristian Rojas. Vamos a ver, ¿verdad? Acá hay una foto, producción nos va a ayudar con ella, de Kevin Durant, que la vamos a presentar más adelante, en donde él mismo posteó desde un hospital de Nueva York, una clínica, que se sometió a un proceso del tendón de Aquiles, de operación. Todo salió muy bien. Vamos a la pausa. Gracias. 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 Gracias.